Pero antes de cortar para dar espacio a una extraordinaria banda vamos, yo voy a dar lugar a que ustedes si quieren preguntar algo pregunten vamos a tener unos 10 minutitos para preguntas así que yo en estos 35 minutos que quedan expondré unos 20, 25 minutos y el resto lo voy a dejar para las preguntas va a haber una señorita aquí, tu nombre cual es? Estefania, Estefania va a pasar el micrófono para quienes quieran preguntar algo y con todo gusto si está adentro de mis posibilidades se las contestaré una pequeña introducción antes de ver un par de filminas que me interesaría compartir con ustedes desde hace mucho tiempo, yo diría por lo menos un par de décadas 20 años mínimo yo vengo diciendo que Argentina tiene que cambiar económicamente para que algún día le vaya bien yo no sé si ustedes no están hartos, cansados, exhaustos lamentablemente yo lo veo en mucha gente y en algunos jóvenes con ganas de irse lamentablemente del país la pregunta le sería si ustedes no están cansados o hartos de vivir escuchando de devaluación, inflación, default, ajuste, dólar hace por lo menos 7, 8 décadas que Argentina no para, no para de decir o de hablar de las mismas cosas bueno, es de todo sentido común que si no paramos de hablar siempre de lo mismo es porque a lo mejor estamos haciendo siempre lo mismo porque si estamos hablando siempre de lo mismo y muy probablemente lo que estemos haciendo es lo mismo de manera permanente o sea, si siempre hablamos de inflación es porque estamos haciendo algo que es lo mismo que causa inflación la inflación lo causa una sola cosa a la larga tiene emisión de dinero si permanentemente hablamos de insoportable que es la presión impositiva es porque debe estar ocurriendo algo que es siempre lo mismo que tenemos un gasto público elevadísimo porque lo único que termina usándose para pagar al gasto público son los impuestos si estamos hablando de default, de la deuda permanentemente es porque probablemente estemos haciendo siempre lo mismo ¿qué es eso? y una sola cosa esencialmente ¿qué es tener un déficit fiscal o una deuda pública impagable? si estamos diciendo siempre que Argentina es un país pobre hace décadas probablemente acá haya jóvenes en esta sala o en este hermoso patio y muchas gracias ya a Clarín por permitirme estar acá y Horacio Fracciones por haberme ayudado a estar aquí con ustedes que me equipo, que está junto conmigo en la sala de noche pare en Gonzalo Díaz Córdoba están aquí conmigo ayudándome si estamos hablando de que la Argentina es un país que ya tiene décadas de pobreza muy alta es porque probablemente estemos haciendo lo mismo siempre que provoca pobreza que es un país que no crece así que hace 20 años que yo estoy diciendo siempre lo mismo miren, dejemos de hacer siempre lo mismo para dejar de hablar siempre de lo mismo la única manera de dejar de hablar de siempre lo mismo es dejar de hacer siempre lo mismo simplemente que tenemos que conectar lo que nos pasa con lo que hacemos y un poco lo que voy a plantear en esta campaña presidencial que se avecina donde yo me voy a presentar como candidato a presidente es que Argentina tiene que dejar de hacer lo mismo que viene haciendo hace tantas décadas porque si no no va a parar nunca pero nunca de hablar de siempre lo mismo Argentina para dejar de hablar siempre de inflación deuda, impuestos, deficit, default tiene que dejar de hacer siempre lo mismo y un poco yo lo que les voy a presentar en estas transparencias ahora que venga la primera señor director por favor es un poco bueno ahí entra la batería voy a tratar de mostrarles un poco miren este gráfico que está acá tiene 170 años de historia 170 años de historia este gráfico arranca en 1875 y llega hasta el 2017 un poquito más de 170 años de historia pero redondeando son 170 años de historia increíblemente en estos 170 años de historia hay dos 70 años muy 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 diferentes para sumar 140 es cierto los 170 pero aproximadamente se podrían dividir en dos 70 años completamente diferentes hay unos primeros 70 años que van desde que comienza la la línea azul hasta acá y hay otros 70 años perdón son 140 años no 170 y hay otros 70 años que van desde mediados del siglo pasado hasta hoy como verán ustedes son dos 70 años completamente diferentes y esto es dato esto no es opinión este dato ¿cuál es el que está acá? cada uno de los puntitos que están unidos por esta línea en estos 140 años que están acá es el ranking o la perdón la posición que Argentina ocupaba en el ranking mundial de ingreso per cápita en cada año o sea lo que hicimos junto con mi equipo de trabajo es decir a ver ¿qué posición ocupaba Argentina en cada año en el ranking mundial de ingreso per cápita? es una tabla de posiciones nada más lo único que hicimos fue poner el lugar que Argentina ocupaba en esa tabla de posiciones como verán ustedes hay dos 70 años completamente diferentes en estos 140 años de historia que están acá y esto es dato insisto porque cuidado que esto va a dar para mucha discusión política pero yo quiero dejar la discusión política berreta en la cual estamos a veces inmersos los argentinos y discutir lo profundo de por qué este gráfico es terrorífico en algún lugar los primeros 70 años de Argentina desde 1875 hasta 1945 son 70 años donde Argentina ocupó en promedio el puesto número 1 en el ranking mundial de ingreso per cápita Argentina fue el país más rico del mundo en algún momento ocupó en promedio el puesto número 6 o sea piensen que de todos los países que hay en el mundo Argentina en los 70 años que van desde 1875 a 1945 llegó a ocupar puestos de privilegio en el mundo número 1 número 2 número 6 número 10 esto ocurrió hasta mediados del siglo pasado hasta mediados del siglo XX Argentina fue uno de los países más ricos del mundo y esto es información insisto esto no es opinión esto es dato como economista ahora voy a incursionar este año en política yo voy a hablar de números y de las cosas que dicen los datos no del chamuyo no del humo a partir de mediados del siglo pasado Argentina comienza a caer sin pausa en este ranking mundial de ingreso per cápita o sea cuán rico es un país de ser un país en promedio número 6 en el ranking mundial de ingreso per cápita en estos 70 años hoy somos en 2017 éramos número 61 pero hoy 2019 ya estamos cerca del puesto número 80 o sea Argentina groseramente en estos 70 años que van desde 1945 46 hasta hoy ha perdido en promedio un puesto por año durante todos los años en este periodo o sea acá estamos hablando de dosas Argentinas completamente diferentes hay una Argentina de 70 años y esta Argentina de otros 70 años completamente diferentes la pregunta es ¿qué pasó acá? o yo diría deberíamos de estar todos muy preocupados por preguntarnos qué pasó acá algo tiene que haber pasado para que un país que te ocupaba un lugar de privilegio en el mundo hoy sea un país que con suerte está en el lugar número 80 piensen que en el mundo hay 190 países que llevan información al fondo monetario o sea que Argentina está cerca de ocupar la mitad de tabla cuando hubo 70 años entre 1870 y 1945 que Argentina estuvo entre los países más ricos del mundo es una de las tantas cosas que acá hay que decir muchachos señores mis queridos amigos giremos a la basura nuestro falso nacionalismo que está asentado sobre la base de la nada teníamos un gran país fuimos un gran país ya no lo somos no neguemos una realidad aunque nos duela dijimos de decir o que somos el granero del mundo o que tenemos las mejores universidades o que tenemos la gente más piola más inteligente no es así si así fuera Argentina no hubiera dejado nunca de ser un país que era top ten a nivel mundial entonces la primera cosa que les quiero transmitir es dejemos de pensar que somos los más grandes del mundo no es así preguntémonos por qué dejamos de ser de los mejores del mundo por qué qué nos pasó dejando claro que ya no somos los mejores del mundo en nada probablemente porque la condición necesaria y no suficiente para salir de una situación de decadencia o de oscuridad como puede ser la droga o alguna adicción es reconocer que tenemos un problema entonces la primera cosa que yo propongo mis queridos compatriotas mis queridos amigos mis queridos argentinos entonces dejemos de pensar que somos los más grandes sino que asumamos que estamos mal entonces la segunda pregunta sería por qué estamos mal qué es lo que nos pasa que tenemos un tercio de la población pobre un tercio de los trabajadores trabajando en negro inseguridad como nunca tuvimos producción y droga como nunca tuvimos qué nos pasa y yo diría para mí hay tres cosas esenciales y me quiero olvidar de antinomias me quiero olvidar del partidismo sino simplemente aportar una hipótesis de por qué la decadencia y una solución como político que voy a hacer este año a cómo aportar con esa decadencia y Argentina es lo que viene haciendo no desde mediados del siglo pasado sino desde mucho antes de mediados del siglo pasado desde mediados del siglo pasado lo que comenzó a ocurrir es que Argentina comenzó a caer en este ranking mundial de ingresos per cápita pero desde bastante antes desde por lo menos la primera guerra mundial Argentina empezó a hacer cosas mal y yo diría hay tres cosas económicamente hablando hay muchas otras para hablar la educación las instituciones la seguridad social la salud que Argentina está haciendo mal pero económicamente hay tres causas esenciales de esta decadencia una que Argentina empezó a tener un rechazo gigantesco por lo que es la relación con el comercio en el mundo ustedes seguramente deben estar a la recontraputeada por ahí de lo caro que es todo en Argentina bueno el primer motivo por el cual Argentina es tan cara comparado con el resto del mundo es que Argentina no compite con el mundo nos han metido en la cabeza la sustitución de importaciones nos han metido en la cabeza que si no se protege la industria no se genera empleo falso esto no significa no tener industria significa no tener esta industria en todo el caso pero los países que compiten con el mundo son países que tienen industria 10 veces más fuerte que la nuestra no hay ningún motivo para pensar que si uno compite con el mundo va a desaparecer a lo sumo es otra cosa pero si ustedes como comerciantes yo como economista competimos con nuestros colegas ¿por qué como país no vamos a competir en el mundo por el mercado mundial? bueno Argentina hace más de un siglo probablemente que empezó a infectarse de a poco de la idea yo lo recuerdo Cristina diciendo hace poco cuando era presidenta que si por ella si por ella fuera no importaría un clavo ¿alguno lo recordarán a esto? bueno es un gran error eso es un gran error vivir con lo nuestro el comercio con el mundo es cultura es incorporar tecnología es incorporar valores el cerrarnos al comercio mundial y motivo por el cual todo está en cargo acá en primer lugar es la clave de por qué Argentina es un país en decadencia ahora claro si mi propuesta de gobierno va a ser una economía abierta al mundo la pregunta de ustedes es che Esper pero si nos abrimos al comercio así como estamos ahora nos fundimos todo es cierto es cierto que si nos abrimos al mundo como estamos hoy nos fundimos todo pero lo que no hay que hacer es abrirse el comercio como estamos hoy pero no hay que dudar que el primer paso es abrirnos al comercio mundial Chile ha firmado cerca de 28 acuerdos de libre comercio con todo el mundo y yo no veo pobreza extrema indigencia la inseguridad ciudadana que tenemos acá nos han vendido humo un gran pescado podrido con esto de que Argentina puede vivir bien sin comerciar con el mundo falso la primera clave de por qué uno tiene que comerciar con el mundo es que eso genera prosperidad y riqueza ahora claro uno no puede comerciar con el mundo con estos costos laborales con este sindicalismo delincuente y retrógrado y tampoco puede competir con el mundo con esta presión impositiva salvaje a ver el que está en blanco se funde por eso cada tanto el que puede salta el cerco y pasa a tener todo su negocio en negro es razonable que así sea como si no la gente se funde entonces para poder crecer para poder contar con la decadencia hay que competir con el mundo pero para eso hay que bajar impuestos y para eso hay que bajar el gasto público alguien le dirá o algún político tradicional le dirá ah no 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 para 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 si tocas el gasto público se prende fuego el país yo digo puede ser tan caraduro el político promedio en Argentina que si una empresa se funde por la presión impositiva que paga hoy por los costos laborales por la tasa interalucinante y esa empresa al fundirse despide gente eso no prenda fuego el país pero si si se toca el interés de un político que tiene a su planero que tiene a su empleado público no prestando ningún servicio si se prende fuego el país entonces acá estamos en una discusión diferente estamos discutiendo quien tiene más poder del lobby y no quien tiene la razón la razón sin duda que está del lado de ustedes comerciantes que se funden por la presión impositiva por las regulaciones que nos somete el Estado por los costos laborales que tenemos que pagar por las regulaciones laborales que tenemos que pagar acá en Argentina no se toman empleados cuando una empresa toma un empleado sino que adopta una suerte de hijo porque cuando lo tiene que despedir la legislación laboral lo funde por los juicios laborales que se tienen que comer yo no digo que haya que despedir empleados públicos porque sí lo que digo es que no podemos admitir que el empleado público que sí presta funciones cobre miseria por culpa del empleado público que no cumple ninguna función y no puede ser que haya empleados públicos demás porque eso implica una situación inadmisible con el que paga impuestos el que paga impuestos paga impuestos para recibir algo a cambio de ello no puede ser que haya un empleado público que no cumple una función que es devolverle al que paga impuestos el impuesto que pagó bajo la forma de seguridad justicia defensa y seguridad interior algo de educación básica y algo de salud básica y no más el Estado no está para prestar empleo el Estado no está para dar subsidios el Estado está para prestar bienes públicos bienes que no lo prestaría nunca al sector privado como insisto justicia seguridad defensa diplomacia finalmente para enfatizar no se puede abrir la economía y el comercio sin al mismo tiempo tener otros costos laborales tener otro sindicalismo Argentina ha aprovechado de la mano de las leyes laborales que se importaron a mediados del siglo pasado de la carta de labor o si el periodismo lo hizo esas leyes laborales han terminado trayendo como consecuencia sindicalistas ricos y empleados pobres y ellos en el misilio Argentina tiene que tener otra legislación laboral para aprovechar otros sindicatos otro cambio sindical que hay que hacer además de los costos laborales en sí y que no puede ser que no haya democracia sindical no puede ser que acá el sindicato más representativo sea el único que tiene personería general esta estructura de leyes laborales ha dejado a los sindicatos que no tienen la mayor representación un rol meramente decorativo los únicos sindicatos que prestan el servicio de defender los intereses del trabajador son los más representativos eso es injusto tiene que haber democracia tiene que haber competencia miren la clave del progreso es la competencia y Argentina ha terminado negándola tanto tanto que hoy Argentina terminó siendo un país de kioscos y de mafias en todos lados pero no se trata solamente de ir contra la mafia se trata de que ustedes también tienen que cambiar nosotros incluso tenemos que cambiar todos tenemos que cambiar yo acabo de perdón el primero de febrero va a estar en todas las librerías mi nuevo libro que se llama la sociedad cómplice sí además de que existen devoradores empresarios progredarios y corruptos políticos corruptos y sindicalistas mafiosos nosotros como sociedad también hemos validado el humo o los cuentos que nos venden esas corporaciones que nos devoran y que habilitan el accionar de esos devoradores el cuento de la justicia social el cuento de la redistribución del ingreso el cuento de vivir con lo nuestro el cuento de no importar un clavo son todos vicios son todos cuentos que nos han vendido y que nosotros en lugar en algún lugar no lo creemos motivo por el cual Argentina es un país decadente la propuesta que nosotros vamos a hacer a lo largo de este año es lo mismo que yo he dicho a lo largo de los últimos 20 años del ejercicio profesional Argentina va por mal camino y tiene que cambiar y tiene que cambiar esas cosas concretas tiene que abrirse al mundo tiene que tener un estado que tenga un tamaño pagable por impuestos y no este delirio de hoy que hace que los que estamos en blanco más de la mitad del año trabajamos solo para pagar impuestos y tenemos que tener otra legislación laboral mucho más amigable para el empleo si Argentina hace esos cambios cambios que lo tiene que hacer de a poco probablemente no alcance un solo periodo presidencial lo hará otro presidente bajo otra administración pero son cambios que Argentina tiene que hacer y lo han hecho países que no son países marcianos lo han hecho Australia Nueva Zelanda hace medio siglo y más cercano en el tiempo Chile y Perú han arrancado ese camino Argentina puede cortar con la decadencia Argentina puede ser un gran país de hecho está sentado arriba de la mina de oro de recursos humanos energéticos petróleo gas zinc oro agroindustria tiene todo para ser un país rico ahora lo que tiene que hacer es cambiar vivir del comercio tirar a la basura la protección industrial esto no significa no tener industria sino que significa otra industria en todos los casos que genere más y mejor empleo tenemos que tener un estado pagable que preste servicio no uno que nos devore que no nos dé nada y tenemos que tener otro sindicalismo si el camino es ese Argentina tiene todo para ganar si no no nos quejemos que no podamos salir de levantar la crisis muchas gracias 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 bien tenemos 10 minutitos para preguntas quien quiera hacerlas acá la señorita con todo gusto se le va a darme un plazo bueno usted habló del sindicalismo como hace de la noche a la mañana que habló varios periodos para romper todas con las papias sindicales porque en el caso de los maestros estuvimos ciento y pico de días sin clase bueno a ver si una cosa central acá que pretendo cambiar y ojalá que sea para siempre a partir de esta campaña presidencial es que los candidatos dejen de mentir a la gente que digan la verdad de lo que van a hacer para ver si la gente lo vota o no ojalá que me voten para ganar las elecciones pero si no me votan al menos estaré tranquilo que dije lo que iba a hacer porque yo les acabo de decir y lo que yo voy a decir en campaña y en los debates presidenciales voy a decir esto mismo entonces si la gente vota una propuesta como esa va a tener toda la legitimidad política para hacerlo todos los gobiernos incluidos de Macri uno de los grandes motivos por los cuales no pudieron hacer nada es porque nunca dijeron en campaña que iban a hacer esto con respecto a Macri no nos equivoquemos creo que muchos votaron a Macri por miedo a Cristina más que por las propuestas de Macri la sociedad en un lugar quería huir de la demencia que uno veía por televisión a diario con las cadenas pero yo no creo que hayamos votado por las propuestas o riquísimas propuestas que Macri hizo en campaña entonces la primera cosa que es un cambio respecto a nuestra historia es que nosotros decimos lo que vamos a hacer por lo tanto el día que queramos hacerlo y enviamos un proyecto al Congreso ya tenemos la legitimidad para luchar por ese proyecto en el Congreso y si las mafias se oponen y se oponen a la Constitución y a la ley van presos acá mi juicio que corte la calle por ejemplo por un reclamo va preso está violando el derecho de la gente conservada por la Constitución al circular libremente por las calles del país con respecto a la educación yo propondría una educación que sea sancionada como un servicio público para limitar el derecho a la huelga sí señores hay servicios públicos como la educación que están por encima del derecho a reclamar le pagaría a los maestros como corresponde no la quisiera de hoy pero no puede ser que los chicos pierdan entre 50 y 60 días de clase los que van a escuela pública los que más la necesitan relativamente el resto por año es una cosa inalcable otra pregunta allá acá la señora tiene una pregunta Estefanía acá la señora tiene una pregunta Buenas tardes gracias a mi nombre no me quedó claro cómo va a ser esos cambios el diagnóstico me pareció excelente y bueno describió la situación real del país y cuáles son sus problemas pero cómo va a ser los cambios cómo lo van a hacer como lo han hecho todos los presidentes que han querido cambiar algo primero diciendo en campaña lo que vamos a hacer y segundo negociar todo lo que sea necesario para que esos cambios se lleven a cabo ahora si las mafias tratan de impedir el cambio que venga del voto popular las mafias lo único que van a tener con respecto a nosotros es la respuesta adecuada el cómo diciéndolo en campaña el cómo negociando en el Congreso y el cómo metiendo preso aquel que transgreda la ley no va a ser implacable acá no hay la voz que negocien alegremente con la ministra de desarrollo social no la voz corta la calle la voz y los presos una cosa es un plan social y otra cosa es la sindicalización de los planes sociales el plan social es algo transitorio para la gente que ha quedado fuera del mercado ahora armar una mafia a partir de eso es una cosa en la cual el gobierno también tiene la culpa nosotros no lo vamos a permitir hay una pregunta atrás también después de Estefanía después del señor hay una pregunta atrás bueno es mi nombre es muy sencillo me gustaría escuchar un candidato a presidente por primera vez lo hace un canal de televisión me lo hace en un reportaje me da los espacios para que pueda desplacerse y hablan de lo que nosotros estamos atravesando tenemos jubilados tenemos jubilados que están cobrando 7 mil pesos y tenemos planeros que están cobrando 17 mil tenemos piqueteros tenemos un montón de cosas tenemos ñoquis en el estado y no hay un solo candidato a presidente que pueda decir a esto lo voy a eliminar voy a sacar los planes voy a poner de repente eliminar los planes cortar los piquetes del cuajo como queda poco tiempo no encuentro eso dejame que te va a meter la pregunta yo hablé de bajar el gasto público parte de la baja del gasto público son estas cosas conozco hoy todos los planes vamos a empezar voy a decirte varias preguntas planes a ver uno puede llegar y decir no hay más planes 5 millones de personas sin planes uno lo que si puede hacer apenas llegue es decir usted señor planero quiere cobrar en efectivo si a trabajar no como hoy no quiere trabajar cobra en especie y durante un tiempo pero usted no puede hacer esos cambios sin una economía en crecimiento usted tiene que darle una perspectiva a la gente de que si deja de tener un plan o deja de tener el empleo público que se va a perder en el caso de la ñoqui tiene una perspectiva o sea la primera cosa usted tiene que poner a la economía a crecer y eso solo se va a hacer con libre comercio con comercio acá sobran un millón y medio empleados públicos por lo menos que no tienen nada que hacer que son una estafa al empleo público que tiene que estar en el Estado porque hay que prestar bienes públicos y que son una estafa al contribuyente hay que despedirlo si hay que despedirlo yo lo digo hace rato ahora de nuevo usted puede despedir gente puede cortar planes una vez que la economía crece para que usted le dé una perspectiva de otra vida al señor porque mal que mal lamentablemente esos señores hoy tienen un cheque del Estado usted tiene que reemplazar ese cheque por otro cheque del sector privado con la economía creciendo y con formación previa pero si hay que echar gente y hay que cortar con los planes pero dar una perspectiva a la gente que usted va a crecer para que pueda tener incentivos a no cortar calles a no entrar en la violencia pero sin duda que hay que hacerlo con respecto a los jubilados bueno hay muchas inequidades a solucionar acá ¿cómo puede ser que si bien no es exactamente así haya gente que sea jubilado sin todos los aportes o sin ningún aporte el jubilado que hoy está jugando lo que aportó toda la vida se siente una estufa o sea hay que cortar con esas inequidades yo hoy lo que diría en esto es un proceso de ajuste que sin duda hay que encarar y el señor jubilado que se jubiló sin aporte o sin todos los aportes la jubilación suya hasta ahora la estaba pagando el sector privado el ajuste suyo no puede continuar como hasta ahora durante algún tiempo tiene que ser menor para privilegiar al jubilado que aportó toda su vida pero con respecto a los empleados públicos los que son sin duda que hay que echarlo porque no hay manera aquel político que le dice no, no hay que echar a nadie te están mintiendo porque si querés bajar impuestos no podés bajar impuestos sin bajar el gasto porque el gasto de impuestos es lo mismo el que te dice que va a bajar impuestos es lo que le pasó Macri en algún lugar empezaron bajando retenciones y es que tenemos más retenciones a las exportaciones que antes ¿por qué? porque no bajaron el gasto público en paralelo hay una pregunta allá atrás de un chico de barba quedan tres minutos tres preguntas bueno quedan tres preguntas esta sería la tercera hola la corporación la corporación corrupta política se ha encargado y se encarga desde hace años de romper lo que serían las barreras contra la corrupción propia la oficina anticorrupción ha sido devastada y ha sido durante años digamos que es uno de los grandes problemas que hoy en día tenemos como muchos pero que también para combatirla supone un aumento de gasto público en parte ¿hay alguna propuesta que usted tenga para combatir la corrupción a futuro y para detenerla? esa es la pregunta a ver la oficina anticorrupción fue quedada por el funcionarismo ¿no? o sea una asociación ilícita que pone dentro del ejecutivo que son las principales cabecillas de la asociación ilícita una oficina anticorrupción la oficina hay que cerrarla y todos los abogados que están ahí que vayan a concentrar con el sector privado y la justicia es la que tiene que encargarse de la lucha contra la corrupción y en todo caso el ejecutivo va a aportar las pruebas para que los chorros vayan en cana ahora con respeto vos me dirás bueno y la justicia ¿cómo haces para gobernarla? es la misma justicia que hoy parece ser que se ha puesto las pilas con los delincuentes quillenistas los quillenistas que han robado por lo menos no todos son delincuentes eso es lo mismo que negaban esto hace seis años cuando gobernó el quillenismo la justicia la justicia se va adaptando al tiempo así que no tenga duda que esa misma justicia se va a adaptar a los nuevos cambios con un nuevo gobierno que dice el delincuente va a preso y yo sé de paso este gobierno está usando a Cristina para hacer campaña admitiendo miedo dejándola libre cuando Cristina debería estar atacada hasta la recta ¿no? entonces cuando la justicia ve que soplan otros vientos no te quepan la menor duda son los primeros que van a salir a cazar delincuentes ¿otra pregunta? ahí esta es la después de esta queda una sola buenas tardes te quería preguntar ¿cuáles van a ser los nombres de candidatos que tengan diputados o senadores? y ¿qué filtro vas a aplicar para que justamente se evite que haya tanto corrupto y Mariana te dan dos vueltas en cargos públicos? para ver empecemos por lo siguiente va a sonar medio loco pero yo si soy un profesional exitoso de lo mío después de haber vivido toda la vida en el centro privado hubo una abogada exitosa que no alcanzó eso de esto y se robó todo igual en mi caso yo vengo de 87 a 57 años y toda la vida trabajaba en el centro privado y solo he realizado actividad privada así que mi único interés es cortar con esta decadencia para que no haya ningún interés de robar así que partimos por el punto de arranque es que el candidato de este espacio que está en construcción por definición no tiene nada que ver con la política tradicional primero que yo hace 20 años digo lo mismo y yo digo desde ahora las cosas que hay que hacer y son propuestas muy concretas vayan a pedir a los restantes candidatos propuestas concretas de cómo se hace para cambiar que no intervengan con estupideces como ponerle dinero a la gente en el bolsillo que tiene que haber seguridad jurídica porque esto son todas cosas en el aire con respecto a un segundito por favor la última pregunta es suya entonces pero todavía no voy a responder al señor nombres no, todavía no hay no hay nombres hay infinidad de gente con la cual estamos trabajando y evaluando ahora vamos a decir yo voy a ser el único que va a lograr de cientos de candidatos a intendente a gobernador eso vamos a tomar todos los recados posibles pero algún mano larga a lo mejor se filtra pero ese mano larga el shot en el torre va a ligar va a ser inigualable eso sí lo aseguro bueno la última la señora un momento señora le vamos a dar el micrófono para que todos escuchen su pregunta por favor no, no, no no habla tan fuerte como para que la escuchen todos bueno, muy bien usted combate la corrupción y el empleo ¿cómo lo trae? ¿cómo empieza a haber lugar donde poner toda esa gente que usted sacó del trabajo? eso es lo que me preocupa a mí no antes de eso usted debería estar muy preocupada por lo que pasa hoy en realidad porque hoy por culpa de ese gasto público que no sea chica que funda empresas por la presión impositiva que genera por las tasas de interés alucinante hay empresas que cierran comercios que cierran y que echan gente y a esa gente que se echa el político ni bola le da entonces cuidado que el no echar gente del Estado hoy que no tiene nada que hacer provoca que el sector privado sí eche gente pero de la cual hoy ningún político se ocupa porque el político no importa el sector privado entonces cuidado hoy hay despido de los cuales nadie se ocupa que es lo que de hecho el sector privado usted me dirá entonces entonces lo que tenemos que decir es que lo mío no es una novedad que es echar ñoquis del Estado o gente que no tiene nada que hacer en el Estado que le han inventado una dirección una secretaría o que es amigo del gobernador o del concejal de turno dale el micrófono por favor señora agarra el micrófono a usted le gusta hablar agarra el micrófono vá cántenos algo bueno yo quiero saber si usted echa toda esa gente que es corrupta o que se yo arman una guerra civil si usted lo deja en la calle se arman entre todos hermanos ¿cómo la evita? ¿cómo la evita? no, no, no es así ¿cómo no hay guerra civil? ¿cómo no hay guerra civil? ¿usted no ve despelote que hay en las calles con esa gente que no quiere laburar? ¿vá a darle trabajo a ver si agarra? no señor hace 10 años que la economía no crece 10 años que la economía no crece cambiando por completo lo que Argentina viene haciendo en los últimos 100 años la Argentina va a crecer generar empleo y dar una perspectiva a cualquiera de esas personas que quede desempleada pero no se equivoque hoy no hay guerra civil y hoy hay gente que queda despedida por el desastre que es el Estado porque el sector privado asfixiado funda empresas y echa gente tenemos que cambiar la cabeza no puede ser que nos digan que si echas un empleado público que no tiene nada que hacer yo soy el primero que defiende el empleado público que si tiene que hacer cosas pero no puede ser que nos creamos que si echamos un empleado público que no tiene nada que hacer eso genera una guerra civil cuando va hoy no hay ninguna guerra civil con el sector privado echando gente muchas gracias un aplauso gracias